Marí, Marí, déjame repetir ese nombre. Cien veces, mil veces. Por tres días ha vivido en mi interior, oprimiéndome, quemándome. Eternidad en tus brazos. Cielo, infierno. Todo, todo en ti, de nuevo en ti. Déjame loco, insano. La común, prudente, estrecha realidad ya no es suficiente por más tiempo. Debemos vivir con todas nuestras vivencias, todo nuestro amor, toda nuestra congoja. ¿Me crees capaz o no de sacrificio, de virtud, de moderación, de religiosidad? Esto es para vivirlo. El día en que puedas decirme con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu mente. Frans. Permitámonos borrar, olvidar. Olvidar para siempre cada cosa penosa, incompleta y acongojante del pasado. Permitámonos ser para el otro. Porque ahora te entiendo y perdono tanto cuanto te amo. Ese día, y pueda ser pronto, volaremos lejos, lejos, lejos del mundo. Y viviremos, amaremos y moriremos. El uno para el otro, solamente. El uno para el otro, solamente. CC por Antarctica Films Argentina